este billete que ustedes están viendo aquí con san martín al frente ya no está más en las calles únicamente los comercios pueden cambiarlo en los bancos pero bueno según algunos comercios todavía los reciben porque lamentablemente no hay monedas que pasa con las monedas 75 pesos 5 pesos por favor no tengo y ahora qué hacemos hace dos años o tres según dicen las monedas de 5 pesos están circulando pero la mayoría de la gente no tiene ni moneda de 5 ni de 2 ni de un peso monedas no existen cinco monedas de un peso y 20 pesos porque monedas de 5 pesos no hay que el de 5 pesos de color verde y que lleva la imagen del general josé de san martín había entrado en vigencia en el año 1998 la moneda de 5 pesos que comenzó a circular hace ya varios años es de color plateado y tiene la imagen de la rayán según dijeron para favorecer su distribución el banco central de la república argentina provee de monedas en forma directa comercios empresas o asociaciones empresariales que las requieran en cantidad de acuerdo con lo establecido por el banco central los billetes de 5 pesos se podían utilizar en los comercios hasta el 29 de febrero pero el tiempo para cambiarlos en los bancos se extendió hasta el 31 de marzo bueno a partir del primero de marzo no podemos no circulan más los billetes 5 así que nos tenemos que arreglar con las pocas monedas que hay y bueno los clientes no están acostumbrados a usar monedas así que se está complicando estos días primeros días de que la falta de circulación de 5 pesos me pasa que a mí me hacen falta monedas a veces para dar justito la plata a las personas por ahora están cautos a recibir bueno en reemplazo un caramelo un chicle o trato de darle las monedas de un peso que pude juntar todos estos días pero en los próximos días ya no vamos a tener monedas si la gente no hace circular las monedas lo cierto es que con un billete con la cara de san martín ya no se puede comprar casi nada un comerciante reflexionó sobre cómo este billete en algún momento en los años 90 equivalía a 5 dólares y hoy no vale casi nada nada más que dos caramelos gisela que trabaja hace varios años en el rubro de la panadería recordó también cuando con cinco pesos se podía comprar un kilo de pan hoy tal vez te podés llevar dos bizcochitos con eso y a veces hay varios métodos a veces le damos algo por los cinco pesos nos deben los cinco pesos porque son clientes que pasan siempre y así vamos solventando o pagan con débito para pagar justo algunas personas todavía quieren seguir entregando el billete de cinco pesos y les molesta cuando no se los recibimos pero bueno es algo de que ya no está circulando tengo un local acá en la feria y no tengo cosas por ejemplo 4 ponerle cuatrocientos veinticinco pesos y no tengo que redondear porque no tengo para dar cambio y la gente tampoco los tiene bastante difícil sí sí la verdad que sí cuando va a un local usted y le tienen que dar el vuelto y a veces no tienen moneda y le ofrecen caramelo usted los acepta si no me queda otra que aceptar porque si no tiene que dejar el vuelto claro que sí pero no monedas no hay no hay moneda y los billetes ya no lo existe ya no lo recibe ningún lado no sólo los bancos claro solo los bancos en los locales por ejemplo nosotros vivimos en el barrio del alto no lo recibe en ninguna despensa no moneda de cinco pesos no ni de dos tampoco la verdad que no últimamente no me dan moneda que te ofrecen de vuelto y no sé nada y caramelos no directamente te redondean para arriba exacto así eso sería algunos te redondean para abajo que es lo que deberían hacer digamos vieron cosas que tuvimos que redondear para arriba pero no podemos todo queda muy brusco muy de golpe así que tratamos de manejarlo por eso mismo tratamos por ahí de convencer a la gente algunos para llevan dos cosas que terminan en cinco entonces se maneja más pero bueno si no tenemos que ir a la opción de los caramelos que no todos quieren el tema que si la gente se acostumbra a manejar la moneda sacar la moneda de la alcancía la moneda de un peso dos pesos ahí sí pero bueno hay que acostumbrar a la gente que haga circular las monedas 21 años atrás se podían comprar alimentos y bienes con ese billete la respuesta es sí por ejemplo para no amargarse con cinco pesos se podían comprar 10 paquetes de harina ya que cada uno de un kilo costaba alrededor de 50 centavos quieren seguir amargándose lo mismo sucede con el arroz blanco hoy en día en promedio tiene un valor de alrededor de 50 pesos cuando hace 21 años el precio del paquete de un kilo era de un peso con 60 centavos por lo que con cinco pesos se podían comprar dos historias de nuestra moneda de la 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 moneda de